Muy bien Gunners, toca ponerles puntuaciones a nuestros jugadores. Arsenal ha ganado 5 a 0, era un rival del sótano de la tabla, pero venía con los antecedentes Arsenal de empatar, perder, de no marcar goles, por lo cual vamos poniendo más o menos las métricas de cómo va a ser esta puntuación. Se califica sobre un triunfo, se califica sobre la situación en la que venía Arsenal con poco gol, se califica sobre la situación también que aquejaba porque el Manchester City había ganado, la presión que estaba encima de ellos y por supuesto un Nottingham Forest que nos había eliminado de la última FA Cup, así que vamos a ir con las puntuaciones para nuestros jugadores y empezamos en primer lugar con Aaron Ramsdale, a ver, un portero que ha tenido apenas trabajo. Hoy no le han dado en lo absoluto nada de trabajo a Aaron Ramsdale y esto es porque los defensores han hecho un buen trabajo y también los centrocampistas evitaron que progrese el ataque a los rivales, sin embargo unos 10 minutos más o menos de zozobra en el cual no tuvo tampoco que intervenir, ha sido un partido muy tranquilo, muy tranquilo para Ramsdale, algunas salidas, algunos despejes, pero no le puedo dar más de 7 puntos porque no te han hecho trabajar, lo siento Aaron, no es mi culpa. Vamos con el siguiente, Benjamin White, el día de ayer partidazo del lateral derecho y del defensor central también, la calidad de Benji cada día se demuestra más y pareciera que cada partido evoluciona un poco más. El día de ayer, al margen de todo lo que ha hecho en ataque, unos pases a Bukayo Saka en el primer tiempo que Nelson no comprende, pero que Bukayo sí ataca bien esos espacios, se cansó de encontrar las espaldas del Odi el día de ayer, se cansó también de evitar los progresos de sus rivales. El Lingardinho no existió, pero sobre todo, después de la pifiada de Magaláes, el regalo a Lingard, ¿cómo salva ese gol? Porque era gol, era gol, el remate iba a terminar en el arco, en el fondo de la red, y era el empate y nos veníamos para abajo. Un Nottingham Forest que no había llegado en todo el partido y que le regalamos el, que casi le regalamos el gol, eso se celebra prácticamente como un gol. Para mí, el partido de ayer de Benjamin White es de nueve puntos, nos salvó literalmente de un momento peligrosísimo, iba a ser dramático si nos empataban en eso y ya ni qué decir de todo el resto del trabajo que ha hecho. Tuvo una mala entrega a Thomas Partey, por eso no le pongo el 10, no, mentira, no le pongo el 10 porque no ha metido un gol y asistencia. Vamos con William Salivá, el día de ayer, el partido que hace Salivá es bastante bueno en cobertura y sobre todo en anticipación a Abonigi, muy bueno. Cada vez que sabía que iban a mandar un balón, Salivá era el primero en ir corriendo hacia su defensor, perdón, hacia atrás, para evitar que Abonigi le gane en velocidad porque le iba a ganar en velocidad. Entonces siempre lo encontraba bien ubicado o un poco más adelantado en la tarea. Por eso a mí me ha gustado mucho lo de William Salivá el día de ayer, pero sin llegar a los niveles de Benjamin White. También tuvo un despejo horroroso que me dio un pánico, Salivá, y le voy a poner a él 8 puntos sobre 10 a William Salivá. Vamos con Magalá, es que el día de ayer también tuvo un partido bastante bueno, decente, salvo por ese blooper que no es menor, no es como el de Salivá, es muy grave. Si no fuera por Benjamin White, olvídate. Le voy a poner a él 7 puntos, 7 puntos sobre 10, arco en 0, lo llevamos bastante tranquilo al partido, pero si fuera por ese error terminaríamos pagando más caro. Vamos ahora con Takehiro Tomiyasu, nuevamente la apuesta de Mikel Arteta por la banda izquierda en ataque para mí, insisto, no aporta, bueno, aportará algo, poco, no voy a decir nada, aporta poco. Se desdoblaba algunas veces, algún centro sin éxito y sobre todo su nivel, su cobertura defensiva estuvo buena, salvo esos 10 minutos que, insisto, también en los cuales cayó Takehiro Tomiyasu. Buen partido del japonés, pero tampoco sin destacar mucho, le voy a poner 7 puntazos también como a Magaláes. Vamos ahora con el medio campo y Thomas Partey ayer marcó un golazo incluso mejor que el del partido contra los Spurs, mucho mejor, es un remate furibundo con una curva potentísima, pronunciadísima, es una locura el gol de Thomas el día de ayer. Y a ver, a mí me ha gustado bastante, el primer tiempo no tanto, el segundo mucho mejor, el segundo mucho mejor en el primero, no aparecía mucho, sin tanta trascendencia, en el segundo sí, mucho, lo buscaron mucho más también. Por el gol y todo lo demás, le voy a poner a Thomas Partey también 9 puntos, 9 puntos sobre 10, fue bastante importante Thomas, con Thomas es una cosa y sin Thomas es otra y además tiene el gol. Si no fuera por el gol le pondría 8 puntazos, pero bien, golazo, qué gol, golazo. Luego vamos con Martin Odegaard, ayer también remató al arco, gol, primer tiempo también flojo, un poco intrascendente, pero en el segundo apareciendo constantemente para alimentar a Gabriel Jesús, para alimentar a Reis Nelson, para conectar con Reis Nelson, que fue muy difícil, sin cambiarle, quitarle a Bukayo Saki y ponerle a Reis Nelson, con el que casi nunca ha jugado, no fue fácil para Odegaard, venía también de partidos complicados, yo insisto, yo insisto, a ver, si a Odegaard le hubiera puesto a mitad de semana, porque no hice calificaciones, le hubiera puesto a Odegaard a mitad de semana 2, no les exagero, 2, hoy le voy a poner sin ningún problema ningún tipo de inconvenientes 8 puntos, y por eso es que es mi pregunta, ¿se guardan? ¿se guardan? ¿se guardan para la Premier League inconscientemente? Inconscientemente hacen eso, no, mejor el domingo es más importante, no, el jueves también es importante para nosotros los fans, sobre todo, nosotros somos los que tenemos que sufrir porque no podemos hacer más, y ustedes sí, tienen que entregar más de 2 puntos sobre 10 como lo que le hubiera puesto a Odegaard a mitad de semana, y vamos, micrófono, ya está, vamos con los siguientes, que también han jugado el jueves, algunos más, ¿no? Granit Xhaka también jugó el jueves, pero con Granit Xhaka creo que lo del jueves fue más un tema de cansancio, y hoy estuvo mucho más lúcido, aunque tampoco sin destacar mucho, ¿no? Tampoco fue un partido destacadísimo, un error en salida brutal, brutal, cerca del área nuestra, no puede, a ver, Xhaka para el otro lado, anda para, anda a molestar ahí al arquero rival, a nuestro portero no lo moleste, deja a Ramsden en paz, por favor, anda a darle preocupaciones al del otro arco, le voy a poner 7 puntos sobre 10, un partido correcto de Granit Xhaka, que siempre brilla más con Thomas Partey al costado o detrás de él. Ahora vamos con el de oro, Bukayo Saka, ay no, Bukayo tuvo una lesión, perdón, tuvo una asistencia antes de su lesión, dolor de cabeza todo ese rato para Renan Lodi, constantemente encontrando las espaldas de él, y ahí dije por los buenos pases de Benjamin White, los buenos pases también, las conexiones que logró hacer con Martin Odegaard en esos 25 minutos más o menos que estuvo, no sé cuánto le puedo calificar, no terminó el partido, pero se fue con una asistencia, gracias Bukayo, nos dio el camino, ¿no? Nos dio el camino, le va a poner 7.5, le quiero poner 8, pero no me llega, no me alcanza para darle 8, vamos a ponerle 7.5 por marcar el camino, gracias Bukayo. Martinelli, autor del primer tanto, el día de hoy acompañado de Granit Xhaka, Gabriel Jesús también trató de apoyarlo bastante, aunque no fue, no fue, o sea, después del gol, que más, algo más hizo en el, me refiero en generación de peligro, nada más, ¿no? Nada más, después del gol, digo, que es poca cosa, no es, claro, claro está, pero tiene que aprender a hacer otro tipo de movimientos, y sobre todo, Arteta necesita darle mejor compañía, Xhaka está aprendiendo, está intentándolo, pero hasta que lo logre, mientras tanto, Martinelli tiene que seguir haciendo lo único que sabe hacer de momento, picar el balón y correr y driblear un poquito y tratar de ganar a sus carrileros o laterales, y el día de ayer Oriar no lo logró, lo dije, con un jugador igual de potente, no es igual, tiene que buscar alternativas, variantes, y lo mismo que con Odegaard, a mitad de semana le hubiera puesto también un 2, un 3, un 4, bajísimo, bajísimo, ¿por qué acá la rompes? ¿por qué aquí pones la cabeza, la cara, el ojo, para que te pateen, aunque sea? ¿por qué en la Europa League no pueden hacer eso? No es justo para sus compañeros que viven de la Europa League, para los fans que estamos viendo, y esperamos que entreguen lo mismo el domingo que el día jueves, o sea, por algo estamos invirtiendo nuestros 90 minutos en alentarlos, tienen que entregarnos más, el día de ayer Martinelli, autor de un gol, le voy a poner 8 puntos por el gol, le bajaría 7, si es que no fuera por el gol, porque después fue su aporte normal, normal, no destacado, normal. Vamos ahora con Gabriel Jesús, qué difícil calificar a un delantero 9, ¿no? que debería estar metiendo puros goles, pero con Gabriel Jesús lo dijimos desde el principio, olvídense de estar calificando solo los goles, me parece tan idiota de algunas personas que están calificando, y entonces incluso reclamando la arteta que le está quitando el gol a Gabriel Jesús ya en lo máximo descabellado, culpa arteta por la falta de gol de Gabriel Jesús. Oportunidades ha tenido ayer, anteayer, desde que empezó la temporada ha tenido muchas oportunidades. Ha rematado ya más del 50% de los remates que tuvo en el Manchester City en toda una temporada, y vamos apenas 11 partidos, o 12. Bueno, Gabriel Jesús ayer, dos asistencias y una casi asistencia, generación de la jugada del gol de Ray Nelson el segundo, el primero, perdón, el primero de Ray Nelson. Después hace una salida completamente estúpida, quiso salir tocando en el área y pudo significar, fue un regalo no tan garrafal como el de Magalá, porque había más defensores atrás, pero igual, peligrosísimo. Gabriel Jesús está trabajando mucho, está corriendo mucho, y no es que cuando llegue a situaciones de gol ya está cansado para patear, porque está fallando goles en los primeros minutos. Está fallando en los primeros minutos, tanto en el minuto 2 como en el minuto 88. Los está fallando en todos los pasajes del partido. No es agotamiento, no es cansancio, es falta de tranquilidad, de sosiego para definir. Le falta frialdad para definir. Hoyos días estaban liendo un artículo bastante bueno de The Guardian, que hablaban de un Gabriel Jesús que ha crecido entre pistas y desniveles, donde el balón no sabes a dónde va a llegar, la imprevisibilidad, lo que hace de Gabriel Jesús precisamente un jugador timboso, hábil, que se mueve por todos lados, pero cuando le tocan las cosas que tienen que ser definidas, o sea, claras, aquí pateas, y se patea así. Él no tiene eso. Bueno, habrá que aprender. Con Guardiola has aprendido mucho, se nota, pero habrá que pulir más con Mikel Arteta. El día de ayer, partido bastante bueno. Si no fuera por los goles, le damos más puntaje, pero yo le voy a poner 9 puntos a Gabriel Jesús. Sin él, no ganamos ni goleamos el día de ayer, literalmente. Y si hubiera metido goles, le pongo 200 puntos, porque lo de ayer ha sido un trabajazo. Trabajazo. Vamos ahora con Reis Nelson, el rey, el rey, el que sigue siendo el rey, a pesar de que no le den minutos. Bueno, el día de ayer tomó las oportunidades que le tocó en la vida, la abrazó y la papachó, y le dijo a Arteta, ahí estoy, ¿ah? Para cuando quieras. Dos goles, una asistencia en menos de un partido, ¿ah? Para que vea, ya tengo números de Jadon Sancho, superé a Grealish. ¿Cómo la ves, Arteta? Cuando quieras me pones. Vamos, con calma Nelson vuelve después de mucho tiempo a debutar, a participar en un partido de Premier League. Tras el ingreso de Bukayo Saka, era muy, o sea, estás llenando los botines del mejor jugador de la plantilla, de la institución, de todo el Arsenal, del jugador, de la persona más importante de todo el Arsenal, por encima de los Kroenke, inclusive. Estamos hablando de Bukayo Saka. Reis Nelson lo ocupó y lo superó ampliamente de lo que venía siendo Bukayo Saka, ¿no? Bukayo Saka no nos está dando números de dos goles más una asistencia. Está dando de uno, dos, a lo mucho, ¿no? Pero no nos está dando los números que ayer nos dio Reis Nelson, por lo cual hay que estar bastante agradecidos y contentos con lo que pudo generar este Reis Nelson el día de ayer, lo cual le ayuda a él, sobre todo, a ganar en confianza. Arteta sabe bastante claro quiénes son sus titulares. Yo sé bastante claro quién está de titular por delante Nelson. Yo nunca dije ver Nelson. Estuvo en la puerta de salida. Nelson, a ver, Arteta puede decir que se decidieron quedárselo por esto que el otro, que habían clubes interesados. Estos clubes estaban interesados hasta antes de que se lesionara y se lo decide quedar porque ningún club de esos interesados quería llevárselo con la lesión encima. Tan sencillo como eso. Así que la apuesta no es tan grande por Reis Nelson. No había de otra, en verdad. Pero lo está utilizando bien y ojalá que le dé oportunidades porque de verdad se las merece Nelson es un jugador que siempre ha trabajado con la cabeza abajo, nunca ha estado reclamón, nunca ha hecho ningún tipo de incidentes que uno diga qué pesado que eres, alguna declaración incómoda. Nunca, 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 nunca. Por eso a Nelson yo siempre he querido que le vaya bien. Si no era en el Arsenal, era en otro equipo. Por eso quería que le vaya muy bien en el Feyenoord para que pueda volver al Arsenal o en su defecto regresar a una liga no igual de competitiva, pero igual en un equipo importante como el Feyenoord y regresar nuevamente la Premier League más adelante. En todo caso, el destino dijo que esté acá y que Gianfranco le ponga el día de hoy 10 puntos sobre 10. ¿Qué más le vas a poner a Reis Nelson? Ingresa, te cambia el partido, te da el gol de la tranquilidad, te da el otro gol, te da asistencia. ¿Qué más le puedes pedir a Reis Nelson? Absolutamente nada más. Sobre todo reemplazando al jugador más importante de la plantilla. 10 de 10 para el Reis Nelson. Vamos con el siguiente. Y eran Tierney que ingresó para dar un poco ya de orden y calma al equipo. No hizo mucho más. Creo que le voy a poner 6 puntos sobre 10. Vamos a ver quién es el siguiente. Creo que también le voy a poner 6 puntos sobre eso a Cedric Suárez. A Cedric le voy a poner 6.5. ¿Por qué? Porque viene después de mucho tiempo sin trabajo y fue muy importante lo que hizo cuando ingresó en ataques. Bastante mejor lo de él. Ya lo vengo insistiendo que lo de Takehiro Tomiyasu en defensa es otra cosa. Pero ayer no tuvimos que defender. Le voy a poner 0.5 más solo por eso a Cedric. Y bueno, Eddie en que te da el día de ayer tirado nuevamente de extremo. Una jugada en la cual se agarran de hombro con hombro con Gabriel Jesús como si se estuvieran marcando. Está más que claro que uno o el otro ahora mismo. Arteta no ha logrado que los dos funcionen ahora mismo porque hay una competencia sana. Sí, la hay. Pero una competencia que tal vez no está dándole las mismas oportunidades a uno que al otro. Y claro, no puedes poner a los dos de titular 45-45. Eso sería ilógico, ¿no? Pero un poco más. Yo lo insisto. En que te ha podido arrancar contra el Leeds, contra el Southampton y contra el Nottingham Forest tranquilamente. No son equipos que en que te no pueda anotarles porque les ha anotado hasta el Chelsea. Díganme si no les puede anotar al Southampton Leeds y al Nottingham Forest. El día de ayer un ingreso normal, sin más. Vamos a ponerle 6 puntos sobre 10. Hizo mucho más. Y bueno, finalmente a Fabio Vieira. Sí, otro ingreso malísimo. Me da mucha pena ponerle este puntaje, pero es que la verdad está teniendo muy malos ingresos. Están siendo malos, malos. Y el problema es que Arteta lo estoy ubicando de extremo derecho. Yo estoy calificando el rendimiento de Fabio Vieira en la posición que lo ubican. Es de 4 sobre 10. Cuando lo pongan de media punta o de interior, tal vez suba mucho. No tal vez. Estoy seguro que sube mucho. De momento, mientras sea extremo, Arteta, acostúmbrate que Fabio Vieira va a tener calificaciones y rendimientos en primer lugar bajos y calificaciones posteriores igual de bajas. Vamos ahora finalmente con Artonto. A ver, ayer yo incómodo. Igual, termina el partido y sigo incómodo por la inclusión de Takehiro Tomiyasu de titular por encima Tierney, pero comprendo, ya analizo, me voy, me pasa la calentura y entiendo. Takehiro va a jugar Mundial. Cuando vuelva al Mundial va a estar cansado. Ya lo tienes a Tierney fresco que no se va al Mundial. Takehiro te garantiza prepararte contra el Liverpool, te funcionó, sigues utilizándolo para prepararte con el siguiente partido importante contra el Chelsea. Entonces tiene lógica. Tierney lo dejas para Europa League. Se supone que debería hacerlo lo suficientemente bien. Tiene lógica, tiene sentido. Obviamente sacrificas muchas cosas y una de esas es a Gabriel Martinelli completamente abandonado su suerte. El chico se las está resolviendo solo felizmente, pero después de eso ninguna otra crítica más al once inicial de Mikel Arteta. El intento de buscar siempre por abajo es bastante bueno porque si nos íbamos a cansar de llevarle centros al Nottingham Forest íbamos a perder, ¿no? Con este, con Maquina, Cook eran bastante altos y hemos jugado bastante bien. De hecho el primer gol viene de cabeza. Es una muy buena ubicación, pero ya luego los otros goles vienen con ese toque por abajito, ¿no? Que el Arsenal le gusta, que aprovechen esa capacidad y el talento que tienen nuestros jugadores. Los cambios. Los cambios pueden haber sido un poco cuestionables, pero al final fueron bastante buenos todos en el momento preciso, salvo el de Fabio Vieira de extremo derecho. Creo que la apuesta de Reis Nelson era algo que no estábamos esperando ninguno. La mayoría, me incluyo yo, pensaba que iba a entrar Fabio Vieira. Felizmente no lo hizo, así que eso es un puntazo para Mikel Arteta. Eso es un aprendizaje total. Luego pensé que iba a entrar este Marquinhos, no ingresó. Ahí también me quedé tranquilo. Entonces dije, bueno, ¿entrará en qué tía? En la vida me imaginaba que iba a entrar Nelson si ni siquiera le dan confianza para la Europa League. ¿Me entiendes? Entonces era completamente una apuesta de Mikel Arteta el utilizar a un Reis Nelson que cumple otras funciones diferentes a la de Bukayo Saka y la apuesta le termina saliendo, por lo cual no puedes calificar a un técnico al cual apuesta por algo le termina saliendo, a pesar de que no te guste y terminas con goleada. Por ahí se puede reclamar el no sacar a Bukayo Saka antes, pero si el jugador te dice no, no es no, punto, no, no, todavía puedo. Él puede confiar también hasta cierto punto en lo que te dice tu jugador, sino para qué, ¿no? Le voy a poner a Arteta 9 puntos sobre 10. No le pongo los 10 sobre 10 porque creo que puede hacer alguna mejor gestión con Eddie Enquetía, con Gabriel Jesús, con el propio Zambi que el día de hoy no ingresó, pero creo que puede hacer una mejor gestión. Es una cuestión de más de gustos y de creencia porque creo sinceramente que Arteta puede sacar mucho más de sus delanteros ahora mismo. Se están repartiendo los goles, sí, lo sé, pero es mejor que esos delanteros que ahora mismo no están teniendo gol, los nueves, Enquetía y Gabriel Jesús, puedan también meter más goles. Y no es que Arteta no esté trabajando y generándoles oportunidades, es que no estamos siendo clínicos. Y eso se ensaya en los entrenamientos también. Bueno, esos fueron mis puntajes el día de hoy para todos, para Artonto, para los jugadores y demás. Y estoy bastante contento porque el Arsenal ha ganado, ha goleado, ha gustado y ha recuperado sobre todo ese mal camino, ese buen camino que había tenido al principio de la temporada con goles, ganando, imponiendo sobre los rivales. Pero también hay que recordar chicos, dejemos de estar buscando siempre lo malo. Ay, Bucaio, ay, ahora qué va a pasar porque sabemos que si selecciona Gabriel Jesús Enquetía no da la talla. Dejemos de estar preocupados por siempre encontrarle lo malo a los resultados que incluso son goleadas, bonitas, recuperar el primer puesto. Cambiemos el chip. Eso fue todo, muchas gracias y nos vemos. Adiós.